Andrea y yo tuvimos también un romance y yo creo que por ahí empezó todo. Podrían ser tuyos. Solo deja la peloncita aquí. No, es que está bien complicado, tenemos dos. Muchachos que he chuleado. Chuleo a muchos que a lo mejor se me hacen monos. Ya si la gente luego se confunde, pues es br*** ellos. Andrea Legarreta ha estado en todos los titulares tras anunciar su separación de Eric Rubín. Esta noticia sorprendió a sus compañeros del medio y al público en general, pues su matrimonio era considerado uno de los más estables. A pesar del amor y el respeto que ambos aseguraron tenerse sin importar la situación, han recibido fuertes señalamientos y se han creado muchos rumores. Incluso se relacionó a la conductora de hoy con el expresidente Enrique Peña Nieto. En redes sociales han señalado que Andrea y Eric son como Shakira y Piqué, versión mexicana. Andrea y yo tuvimos también un romance y yo creo que por ahí empezó todo. Y es que ahora el escorpión dorado se sumó a los famosos que opinaron sobre el tema. A través de una entrevista con el programa Chisme no Like, con Javier Seriani y Elizabeth Stein, dijo que efectivamente este año era el año de los divorcios. Tenemos muchos casos, muchos escándalos, producto no sé si de la gente que está como en c***. El conductor Javier Seriani le preguntó si se sentía triste con el asunto de Andrea Legarreta, a lo que el famoso contestó. Bueno, como que se hartó de guardar las apariencias después de los besos que nos hemos dado. El escorpión dorado además se rió de que ahora resulta que ellos no se dejaron de amar, sino que supuestamente el amor se transformó. Que no es como que se dejen de amar, sino que ya se aman distinto. O sea, felices los cuatro o los ocho. También mencionó que la compañera de Andrea Legarreta, Tania Rincón, hizo exactamente lo mismo que la conductora. Que no puede estar sentada junto a ella, Tania Rincón, porque también se enferma de lo mismo. Por si esto no fuera suficiente, el escorpión dorado nos dejó con la boca abierta, al asegurar que ellas no serán las únicas de la televisora en revelar su divorcio. En realidad también me desea, eso es una realidad y supongo que por ahí va tan bien. Con su tono de voz tan particular y siguiendo la pregunta de Elizabeth Stein, el escorpión dorado afirmó que sí, que efectivamente Galilea Montijo será la siguiente en anunciar que está separada. Ya no quiere estar lejos de mí, entonces lo único que le estorba es su marido. Por si esto no fuera suficiente, el escorpión aseguró que no es necesario estar divorciada o sin pareja para poder estar con él. Pero yo no soy celoso, por mí no se divorcien. Además de esto, el escorpión dorado llamó giras del desempleo a los múltiples proyectos de Eric Rubin. Él se rió al recordar que tiene varios trabajos, pero que ninguno le ha funcionado. A dos semanas de que Andrea y Eric anunciaran su separación, la pareja sigue en medio de la controversia, y es que han surgido muchísimos rumores acerca de los motivos de su ruptura. El escorpión dorado se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del medio. Con su estilo irreverente, suele poner en aprietos a las celebridades que se suben a su automóvil. Sin embargo, en esta ocasión, el escorpión, entrevistado por Elisa y Javier Seriani, de manera contundente aseguró Eric es productor de la gira del desempleo de las cumbias, tiene sus gimnasios, está en la gira del desempleo de los 90s Pop Tour. En ese sentido, el escorpión dorado aseguró que Eric Rubin le echa ganas, pero que no le ha funcionado ninguno de sus proyectos. Sobre esto, el personaje del escorpión dorado dijo, le echa ganas, que no le funcione no quiere decir que no le eche ganas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.